Y ahora que vais a estar en división de honor, pues tenemos que ponernos muy pronto, como hemos hecho con otros equipos, porque están llegando muchos éxitos deportivos, pronto manos a la obra para ver cuáles son las necesidades que tenéis, para estar ya en lo más alto de la elite nacional. Es que ya el año que viene no podremos daros la bienvenida por haber superado la categoría. Ya habéis tocado el cielo y seguro que con el proyecto tan consolidado que tenéis a todos los niveles y con el apoyo que merecéis, tanto del Ayuntamiento como de la comunidad autónoma, estoy convencida de que lo disfrutaréis, la afición también, y que conseguiréis que el proyecto se consolide, para que podáis disfrutar y que os dediquéis a lo que os gusta, que es jugar al deporte en badminton, y si encima vienen los resultados y acompañan los éxitos deportivos, mucho mejor. También por nuestra parte podéis contar con el apoyo del Ayuntamiento, de vuestro Ayuntamiento y de toda la ciudad, para seguir practicando el deporte y seguir estando en la competición, al más alto nivel. Enhorabuena, os queda muy bien la medalla. Para mí también es esa libertad que tengo para deciros que los mejores eventos y los eventos más importantes deportivos de este año, 2024, van y están viniendo a Cartagena cada uno de ellos. Y el orgullo de saber que sois el equipo del badminton en toda la región. Pero además que a partir de este momento vais a representar a Cartagena y a la región durante todo este año. Y ver dónde hemos llegado ahora, para mí es, pues bueno, una ilusión increíble. Es cierto que no me gustaría parar, creo que el año que viene tenemos más que celebrar, vamos a intentarlo. También tenemos el reto de por qué no llevar el nombre de Cartagena por Europa. Creo que es otra de las razones que creo que tengo en la cabeza. Me gustaría agradecer sobre todo a mi padre y a mi madre. Un día me dijo Pablo, papá quiero llevar al equipo a División de Oro. Le digo, tú estás loco, no estás bien de la cabeza. Había que subir cuatro categorías. Pues se subió a División de Plata, se subió a División de Oro el año pasado y este año además el equipo se ha paseado. Además tiene la mala costumbre Pablo, será por cómo es él, de reunirse con unas personas extraordinarias y que ayer lo pusieron de manifiesto. Pero es que no solo los que recoge de aquí en Cartagena, sino que ha sido capaz de hacer un equipo. Parecía una familia. Yo hasta le cambiaría el nombre al club y en vez de club le pondría Familia Van Minton Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!